Muy buenas pequeños constructores, yo soy Cornar y os doy la bienvenida al primer episodio de la serie survival vanilla en la versión minecraft 1.7, perdón, 1.8.1 Esta versión es la que vamos a empezar una serie survival y bueno a ver como se nos da la cosa, eso de ahí es un conejo, vale, el mapa lo acabo de crear, mirad la semilla es esta para que vosotros también lo pongáis y juguéis y hagáis lo que queráis. Bueno, de momento vamos a ver si puedo conseguir un poco de madera porque me parece que si no consigo madera va a estar chungo, lol. Vale, os quería comentar un tema y es una cosa bastante importante, muy, muy, muy importante, vale, ahí veo un árbol, es una cosa muy importante. Y es que, bueno, por motivos ajenos a mi voluntad, pues no voy a poder seguir subiendo la serie de SolitaryCraft y es para esto que pues os pido, os pido ayuda a los que sabéis de temas de configuración de mod y de modpack y tal. Y es que yo no sé si en el último vídeo ya lo comento, pero digo que pues se me cierra el Minecraft, se me cierra muchísimo el Minecraft. Se me cierra solo y así pues es imposible que yo grabe ya que pues en el último vídeo que subí, el último vídeo que creo que es el de ayer, pues para grabar ese vídeo que dura media hora, estuve una, casi dos horas, casi dos horas, pues de grabación ya que se me cerraba, se cerraba el Minecraft, tenía que volver a abrirlo y cada vez que eso pues son tres o cuatro minutos que pierdo de tiempo y se me cerraba a cada dos minutos o una cosa así. No sé, no sé cómo arreglarlo, ¿vale? Ese es el problema, que no sé cómo arreglarlo. Y entonces os pido, pues os pido que el que sepa un poco de mod, el que sepa de eso, de configuración de modpack o lo que sea, pues si puede echarme una mano y dejarme en los comentarios, pues no sé cómo hacer para que vaya mejor o lo que sea. Lo único que pido es que vaya mejor, que no se me cierre a cada momento y bueno, es que es eso, no pido nada más. Si no consigo arreglar eso, si no consigo arreglar el tema de, no sé hacia dónde ir, allí se ven montañas a lo lejos, pero bueno, os decía, si no consigo arreglar el tema de los mods, de que vayan, de que se me cierre a cada momento, tendré que dejar de subir esa serie y bueno, tendré que empezar y buscar otro pack de mods, tal vez un poco más amigable con mi gráfica y con mi sistema, con mi ordenador. O simplemente, pues en vez de usar uno de AT Launcher, usaré uno de los que trae el Fit the Beast, que esos están más que probados, más que testeados y bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. En principio, yo digo que mi intención es que si podéis echarme un cable con eso, pues eso, me lo dejáis en los comentarios de este vídeo, yo lo leeré y de aquí al lunes, hoy es sábado, o bueno, para vosotros si veis el vídeo será sábado, yo estaré leyendo los comentarios en estos días y pues, bueno, el lunes os diré que se ha decidido, si al final pues continuaré con la serie de mods o si empezaré una nueva, pero de momento, mientras tanto, pues voy a empezar una serie con, pues eso, una serie de survival, con Minecraft vainilla, como se dice, Minecraft normal, la versión esto, 1.8.1, que aquí no voy a tener problemas de que se me lague nada, ni nada de nada, y bueno, veremos a ver qué podemos conseguir, qué podemos lograr, pues eso, en esta serie, espero no morir en este primer capítulo, y bueno, yo creo que con eso ya sería, pues todo un logro, el no morir en este primer episodio sería un logro, voy a hacerme, la verdad es que no sé dónde hacerme la base, puede que me la haga, como digo, no he explorado nada, me gusta mucho este tipo de bioma, así, y me gusta esta parte de aquí, creo que me voy a hacer la casa, o por lo menos la primera base, o la primera casa aquí, va a ser como siempre ya me imagino que sabréis, pues va a ser un poco casa topo, lo primero que voy a hacer es plantar, ahí tengo agua, plantar estos arbolillos, además tengo aquí calabazas, que vienen muy bien, tengo aquí agua, la verdad es que no me puedo quejar, lo primero que voy a hacer es una azada, y pues, ah, vale, esto me dará comida, o no, de momento parece que, bueno, voy a salir de aquí, voy a quitar estos bloquecitos, y voy a preparar, pues lo típico, una pequeña parcelilla de tierra arada, para poner, pues, tengo siete semillas, ocho semillas de trigo, que van a venir muy bien, así que, lo primero que voy a hacer es poner la mesa de crafteo, la mesa de crafteo la voy a poner aquí, y, mira, ya tengo incluso, ya tengo, sí, voy a hacer la entrada que sea aquí en esta esquina, y, y así, pues, ya tenemos esto mejor, porque además ya tengo tierra, o sea, perdón, oh, no, tú no, 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 la mesa, os decía que ya tengo aquí además piedra, lo cual, pues, nos va a venir estupendamente, aquí, y esto por aquí, y, venga, voy a hacer una azada, aunque sea de madera, y ya dejo eso ahí, pues, eso terminado, como dirían esta gente, aparcado, un, y aquí, uf, tú me vas a dar muchos problemas, pues no, no me vas a dar ningún problema, ya, ya está, perfecto, eso por ahí, y vamos a, uy, me ha dado incluso, cosas de estas, vale, estupendo, pues lo primero que vamos a hacer es coger tres cobblestones, cobblestone, y hacernos cambiar este pico asqueroso de madera por uno de piedra, aquí, y aquí, y os decía que, más o menos tengo pensado que, bueno, que pack de mods usar, más o menos, más o menos, te digo, estoy dudando entre uno del AT Launcher, que se llama Resonant Rise, usar la versión Elite, es un pack de mods que ya he estado probando, y que, la verdad es que está muy chulo, está muy, muy chulo, y, bueno, tiene muchas, ofrece muchas cosas, ofrece muchos temas de mods diferentes, mods que nunca he usado, que siempre, bueno, yo me imagino que me pasa como a todo el mundo, que las, las novedades, ¿no?, pues me llaman muchísimo la atención, y, bueno, esa sería una opción, la otra opción sería uno de los del Fit the Beast, de los del Launcher de Fit the Beast, esto sería una ventaja para vosotros, porque, el Fit the Beast tiene mucho menos opciones de configurar, es decir, yo en el AT Launcher puedo decir, de una lista de 200 mods, puedo decir, este lo quiero, este no, este lo quiero, este no, eso, a la larga, pues, yo creo que me da problema, y es lo que ha pasado, que me ha dado un problema con las incompatibilidades de, de eso, del mod, que no he, no he, no he podido, pues, eso, que al final, al final, por mucho que sea el ordenador, como el Minecraft no es un, no es un, un juego que esté excesivamente bien optimizado, pues, al final, hemos tenido ese, ese pequeño, eh, problema, vale, vamos a poner aquí, esto, de hecho, voy a coger, eh, esto me lo traigo por aquí, vale, y voy a hacer otro de estos para, pues, empezar, vamos a picar lo primero, y bueno, esto es un survival normal y corriente, como de toda la vida, lo primero que se hace es, pues, eso, conseguir los recursos básicos, y una vez que tengamos un poco de recursos básicos, pues, nada, iremos a hacer cosillas, iremos a la aventura, pues, haremos granjas de, pues, todo, de árboles, de, de minerales, uh, carbón, estupendo, de minerales, de minerales, haremos granjas de, de, eso, de comida, de granjas de animales, las granjas de árboles, por supuesto, eh, a ver si podemos conseguir automatizar algunas cosillas, eh, con, con redstone, un poquito de redstone, y bueno, ya veremos, ya veremos como, como vamos haciendo las cosillas, aquí veo mucho carbón, el cual voy a picar ahora mismo, ajá, estupendo, esto viene estupendamente, vale, y como os decía, pues, pues eso, esta va a ser una serie complementaria, intentaré subir dos capítulos de esta serie, a la semana, y entonces serán dos capítulos de mods, dos capítulos de serie, survival, sin mods, y, pues, dos capítulos de construyendo, o de construcción, ya sea de tutorial, o sea, de, de lo que, de lo que sea, subiré dos capítulos, así que, bueno, yo espero, que, aunque, es una mala noticia, realmente, el tema de, de, pues de esto, de, que, he perdido, o bueno, no es que, no he perdido, realmente no he perdido, pero que, no voy a poder grabar, o de momento, no puedo grabar, pues la serie de, de, de los mods, pero, esto me ha, me ha servido para, pues empezar varios proyectos, como es este, que siempre, pues, no sé, a mí siempre me gusta empezar, cosas nuevas, y tal, voy a hacerme otro pico más, de piedra, y voy a picar un poquito más, a ver si encuentro algo de hierro, y podría hacer un cofrecillo, de hecho voy a hacer un cofre, como me gustan los cofres navideños, vea, que es un regalito, pues esto lo dejo, lo pongo todo por aquí, y, esto por aquí, y os decía que, pues, pues eso, que, siempre me gusta empezar nuevos proyectos, y sobre todo, pues, pues siempre es, eso, es como decía a mí, todo lo que es nuevo, pues siempre se coge con más ganas, nunca he hecho una serie survival, he tenido varias, bueno, he tenido varias, he tenido, sí, varias partidas, survival, con, pues eso, lo típico con amigos y tal, pero nunca he jugado una partida survival, que yo vaya a planificar a largo plazo, como va a ser esta, nunca he jugado una así, de esto a largo plazo, y yo creo que es una cosa, pues no sé, creo que será una buena manera, de, de construir, de enseñaros también construcciones, no solo en creativo, sino también, pues eso, en survival, porque al fin y al cabo, la dinámica de las construcciones, y, y cómo se hacen las cosas, cambia completamente, cuando no puedes volar, y los recursos, te los tienes que buscar tú mismo, así que, bueno, yo creo que, yo creo que va a ser una cosa, una serie bastante interesante, yo creo que vamos a hacer cosas muy chulas, ya tengo más o menos pensado, que lo que voy a hacer, va a ser como siempre, a mi estilo, así que, preparados para, muchísimas cosas medievales, y muchísimas, pues construcciones, así, en plan de castillos, fortalezas y tal, la verdad es que, ya, ya estoy deseando, esto le, jugaré en cámara, o sea, jugaré fuera de cámara, pero muy poquito, ¿vale? jugaré fuera de cámara, pues a lo mejor, que decir yo, si voy a, a estar, dos horas picando, pues no creo que a nadie le guste, como os decía en el otro lado, estar dos horas picando, si por ejemplo, estoy picando, y me encuentro una ravine, pues entonces, corto ahí, y grabo para, para que vosotros veáis, lo que me encuentro la ravine, y la ravine, pues explorarla juntos, eso si lo haré, pero si es por ejemplo, que necesito, yo que sé, que necesito madera, pues no voy a estar, delante de, de la granja de madera, a lo mejor tres horas, como, como me puedo pegar, ¿sabéis? entonces, pues esas cosas, si las haré fuera de cámara, pero, como os digo, esta serie, intentaré hacer, lo máximo posible, dentro de cámara, y sobre todo, todas las construcciones, todas las decoraciones, las voy a hacer, dentro de cámara, aunque sea en plan, poner un suelo, de madera, y simplemente cambiar, picar un suelo, y ponerlo de madera, eso lo voy a hacer, dentro de cámara, a no ser que, llegue un momento, en que me diga, y mira, me acordé, no pongas, no pongas más suelo, dentro de fuera, de saber, no grabes más, poniendo suelo, porque es un coñazo, y estamos ya hartos, entonces, pues, ya cambiaré, y haré, pues, ese tipo de tareas, así, un poco más tediosas, fuera de cámara, pero, como digo, en principio, lo voy a hacer todo, en cámara, a no ser que sea eso, pues, conseguir madera, que tenga que estar, pues, parado, esperando a que crezcan los árboles, que eso, yo creo, que es una cosa, que no le gustaría a nadie, por lo menos, a mí no me gustaría verlo, aunque esté comentando, lo que sea, no lo sé, por cierto, no sé si estáis viendo aquí, YouTube se pone muy, voy a cambiar esto, voy a poner los, los gráficos, no, video setting, eh, ah, vale, está brillante, está al máximo, vale, eso que, YouTube, cuando subes un vídeo, pues, te lo, te lo, te lo pone mucho más oscuro, de lo que es, entonces, a lo mejor, yo estoy aquí picando, y vosotros no estáis viendo, nada, lo cual tampoco tiene mucho sentido, pero, pero bueno, siempre, cuanto más veáis vosotros, mejor, y, bueno, volviendo al tema de, de los mods, eh, solamente quería deciros que, una vez más, que lo siento muchísimo, que me ha dado a mí, muchísima rabia, tened en cuenta que es una serie, que llevo, eh, dos meses, dos meses, con esa, con esta serie, y que, bueno, que es una, una cosa que me da muchísimo coraje, que no es que yo la haya querido terminar, o que diga en plan de, hoy es que se me ha estropeado el, el mapa, y, cualquier cosa de esas, no, 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 no es nada de eso, y de hecho, para que vosotros, lo podáis comprobar, yo voy a dejar, si puedo, voy a, voy a, voy a hacer todo lo posible, para dejar, el, el mundo, que yo tengo, es decir, mi partida, dejarla en, en, no sé, en, no sé, como se llama, fire, no sé cuánto, media fire, media fire, media fire, eso, eso, dejarla en media fire, y así vosotros, os podéis, descargar, la partida, y, pues, eso, podéis decirme, pues, mira, lo que deberías hacer, es, que te digo yo, no lo sé, ahora mismo no se me ocurre nada, lo que deberías hacer, ven que capa estoy, la 27, vale, 27, lo que deberías hacer, es, cambiarle el minimapa, porque el minimapa, es lo que te está dando lag, y es lo que hace que se te cierre, o, a lo mejor deberías, no usar este bloque, porque da, no sé qué, es decir, que os voy a dejar el mapa, para que vosotros le echéis un vistazo, yo de todas maneras, ya había leído los comentarios, de gente que se le cerraba el, el, Minecraft, nunca he sabido por qué, porque yo, los mods, eh, como digo, sé, eh, jugarlos, eh, sé cómo se hacen las cosas, y tal, pero a la hora de que sea, configurar un pack de mod, meterme en las configuraciones, cambiar las ideas, etc, etc, yo en eso soy, un negado completamente, eh, nunca me ha, nunca se me ha dado bien, siempre he tenido amigos, o gente que lo hacía, y, y claro, pues no he tenido yo la necesidad, de hacerlo, mira, aquí hay más carbón, eh, pero de momento, estamos así, me extraña que no haya encontrado oro, todavía, estamos ya en la capa 11, aquí donde voy a hacer la, bueno, pues eso, la, la, la salita primera, para, o el pasillo amplio, para esto, para, del que van a salir todas las, ramificaciones de la mina, y, bueno, no sé, ah, vale, aquí hay hierro, estupendo, estupendo, además, una, voy a poneros otra vez, la antorcha, porque me parece que no veis bien, por si acaso, voy a tener que estar iluminando todo, es que no tengo costumbre, como yo lo, lo, pico, a oscuras, no me, no me importa, pues, es una cosa que no tengo, no tengo, habituada, o no estoy habituado a, a eso, a, a estar alumbrando a cada momento, pero claro, yo entiendo que para vosotros es bastante incómodo, y, bueno, uy, mira, restos incluso, restos incluso, lo suyo sería encontrar una rabín, o un, no sé, un algo, y, y coger un poquito de hierro, a lo mejor hago, un poco de exploración, pero bueno, no lo sé, no lo sé, hay muchas cosas que hacer, como siempre, se, siempre que se empieza un, un mapa nuevo, una, un capítulo, bueno, no un capítulo, y esto está oscuro también, perdonad aquí, voy a alumbrar todo esto un poquito, como decía, cada vez que se empieza, pues en un mapa nuevo, empiezas con, con muchas ganas, empiezas, tienes muchísimas cosas que haces, tienes siempre en plan de, venga, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer tal y cual, y, y no sé, es una cosa muy, muy chula, se coge con muchas ganas, así que, a ver por aquí, a ver por aquí, esto lo voy a iluminar, la verdad es que tengo hoy la garganta, un poco fastidiada, porque, llevo, llevo, antes de estar grabando, esto, que estamos haciendo ahora, he estado, durante, pues creo que han sido, 45 minutos, un poquito más de una hora, intentando, intentando grabar, solitar y crear, sin, sin, sin ningún tipo de, sin ningún tipo de éxito, hasta que ya, pues mira, me he dado por vencido, porque he dicho, mira, es que así, yo lo siento, pero es que no puedo, es que no puedo, oh, un creeper, no, 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 vale, 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 oh, yeah, oh, yeah, vale, A ver si hay algo más por alrededor Que tampoco quiero que se me Tampoco quiero liarla aquí en el primer capítulo Y morir ya Mi objetivo para este capítulo es No morir en este episodio Si no muero estoy más que satisfecho Con no morir Como os digo Me doy con un canto a los dientes Como dice el dicho Así que vamos a ver Vamos a conseguir un poquito de madera Ah mira aquí tenemos otra semilla Y Es que como odio la hierba alta Como la odio No hay cosa más incómoda No hay cosa más incómoda que la hierba alta Vale Ojalá se pudiera comer calabaza Uy y ese es un glitch Que fijaos Bueno veis cuando le pego Que sale como la peonía Creo que es durante un segundo Creo que se llama peonía Esa planta no estoy muy seguro Pero bueno Encima está lloviendo No tengo cama Esto es un desastre Esto no sepa que sirve Buah Voy a coger la azada Voy a dejar esto aquí Y a ver Uy un huevo Huevete Un huevete Por aquí Y voy a coger esto por aquí Y esto por aquí Ajá No me gusta que estés saltando por aquí tú Amigos De hecho vais a morir Muere Vale Carnecita rica Buen filetillo de pollo Si estuviera empanado sería mucho mejor Y otro por aquí Y ese A ti te voy a dejar vivir De momento De momento Pero no te me revele Porque si no Vas al hoyo Vas al hoyo Vale Voy a coger esto por aquí Voy a poner Nuestro bloqueo Bloqueo mágico Ya tengo esto Un carboncillo Ya sé que estoy desperdiciando carbón Pero ahora mismo tengo de sobra Y no tengo nada más que quemar Así que Bueno Pues Como dice el dicho De momento Un saco de mento Esto aquí Esto por aquí Voy a coger unas cuantas antorchillas más Uff Otra cosa de las que no me acostumbro Mmm Seis Por aquí Es que con el Con la serie de Solitary Craft Tengo varios truquitos Bueno No son truquitos Son Son mejoras Que Que ibas a hacer un pico de carbón Corner Muy bien Estupendo A tu rollo A tu rollo No pasa nada Y ahí no me he dado Me he dado sapling No me he dado sapling Necesito comida urgentemente Pero urgentemente Y es que el trigo Y es que el trigo tampoco es que ayude nada Aquí tenemos Dos de estos más Ya podía saltar Soltar Perdón Una manzanilla O un algo ¿Sabes? Que no Nada de nada Nada de nada Lo bueno es que hay unos cuantos Bueno en verdad Este no me ha dado nada ¿En serio? No me ha dado nada el conejo Mira voy a hacerme una espada de hierro Y voy a venir a coger unos cuantos conejos Porque es que estoy viendo Que es que me Me muero de Hunger De Hunger Games A ver Tenía además dos Y tenía No Tengo que hacer un palito más Vale No Eh Eh Perfecto Torcha aquí Y vamos a ir a cazar Un poquito de conejos Que es una cosa también Que se suele hacer mucho En el primer episodio De Bueno no conejos Pero Tener un poquito de comida Que es una cosa que también Se suele hacer mucho En los Episodios de De survival Que si no Después A ver A ver Que como yo ¿En serio? ¿Pero cuánto? A ver A ver ¿Qué tenemos por aquí? Ahí creo que he visto otro conejo Están bastante Uy Abejas Digo Ovejas 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 Para acá Para acá Cazapo Mira Joder Como corre Condenado Vale Ahí hay otro conejillo Pero Nosotros vamos Al Tema que te quema Que es Eh Las ovejas Aparecernos una cama Y empezar ya Pues a A ser personas de bien Personas de bien Que se acuestan temprano Y que se levantan temprano También para trabajar Y todas esas cosas Para picar la mina Para picar la mina Uy Y aparte Las ovejas Otro vez con las abejas Las ovejas Me dan Carne también Esto No lo sabía Es una sorpresa Fíjate si tengo vacas aquí Seré retrasado Tengo de todo Muchacho Tengo de todo Oh yeah Pues Ya está Ya tengo el hambre solucionado Ya tengo el tema del hambre Lo tengo ya Más que saldado Voy a dejar un par Vivas Por lo que pueda pasar Y Si De hecho es que En el siguiente capítulo Me hago la granja De cosas de estas Y Taka No me digas Que me he cargado todas Si verdad Porque eres un clever No soy un clever Y Como no sé contar Me creía que había otras más ¿Verdad? ¿Me las he cargado todas? Eh Pues Pues lo siento Todas van al hoyo Ya encontraré más Si por aquí Solamente Mira ahí hay una Y seguramente habrá Otras más Mira ahí hay más Si 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 Y caballo LOL 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 Vale pues Volvemos Vamos a cocinar toda esta comidita Vamos a montar nuestra cama Y vamos a pasar la primera noche Que además El sonido de la lluvia Y bueno La lluvia en general Me molesta infinitamente Vamos por aquí La verdad es que está chulo Este paisaje Así No sé Así con el cielo Y lloviendo y tal Yo que sé Es invernal Y ahora que estamos en En navidad Está muy chulo Eh Perdonad que voy a Explorar una cosa que vi antes Bueno explorar Si, si Vamos a explorar Eh Y es esta mina de aquí Que se puede LOL No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sin comida Y ahí encima No No me la juego No soy tan osado De momento Ya iré No os preocupéis Que ya iremos ahí Pero Ahora lo que vamos a hacer Es ir a A casita Eh Y Ponernos A A comer Eh Donde Donde Vale es por aquí Que me había perdido Fíjate Si me pierdo en un mapa Que acabo de crear Y que nada más que tengo Que han dado 20 metros Cuando me vaya a otro sitio Veremos a ver Veremos a ver Si vuelvo a encontrar Esto la verdad es que se echa mucho en falta el minimapa Eh El minimapa de los mods Es una cosa Que se echa muchísimo en falta Venga Ponemos la mesita otra vez Y ¿Qué vamos a hacer? Pues Lo primero Comida Tengo Dos Con esto Bastante bien Tengo madera Y si no la tiro mejor Perfecto Oh yeah Y ya puedo dormir Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues Con esto Yo creo que lo voy a Voy a dejar aquí El episodio Eh Uy Como Como os decía Espero Por favor Que Vosotros podáis Encontrar Entre todos Una Una solución Al Al tema De la serie De Solitary Craft Y Bueno Que me la dejéis En los comentarios Que lo Me encantaría Poder continuar Con esa serie Y Bueno Estoy Estoy En vuestras manos Estoy en vuestras manos Así que Como siempre Espero que os haya gustado Este Primer episodio De De la serie Survival De la nueva serie Survival Eh Si os ha gustado Ya sabéis Dale like Comentad Por favor Compartid Y Como siempre Nos veremos En el próximo vídeo Hasta luego Adiós